Me gustaría platicar un poquito primero de mi edad a Comedores Compulsivos Anónimos, porque pues es importante, pienso yo, yo llego a Comedores Compulsivos Anónimos a mis 29 años, con una calidad moral completamente destruida, con una visión de la vida completamente nula, llego a los 29 años y tenía distorsionado el instinto de supervivencia, el instinto de conservación y el instinto de reproducción, no quería saber nada de la vida, o sea, lo que representara vida, crecimiento, para mí no era una opción, porque la comida a esa edad a mí ya me había destruido completamente física, emocional y espiritualmente. Pues claro que, pues con mucha obesidad, llego a mi grupo de Comedores Compulsivos Anónimos, yo volví a nacer después de que atravesé la puerta en un grupo presencial, llegué curiosamente después de una semana que tuve de trabajo muy ardua, fuera de la ciudad en la que yo vivía, en ese lugar, pues por las personas con las que estaba compartiendo, por así decirlo, con las que estaba conviviendo en ese momento, tuve una semana horrible, ya mis comportamientos estaban muy exacerbados, ya estaba respondiendo de muy mala manera todo, y ese camino de regreso a mi ciudad, yo soy de Sonora, en Hermosillo es donde yo siempre viví, y estuve trabajando en Navojoa, son cuatro horas de camino, de regreso yo manejé, pues en carretera, y todo el camino le pedí a mi Poder Superior que me llevara, y pues tengo que compartirles que venía a velocidad muy alta, porque venía muy enojada, en el camino Dios me hizo pararme a un lado de la carretera y mandarle un mensaje a una terapeuta con la que yo estaba trabajando, y eso me hizo llegar con vida, yo creo, a mi ciudad, porque yo ya quería en el camino quedarme, el que yo sabía que tenía una cita a la cual llegar a la mitad del camino, me hizo llegar a la ciudad, llegué primero a la casa de mis papás, en ese tiempo todavía estaba viviendo con ellos, llegué a la casa de mis papás y le dije a mi papá, estaba en el patio, y le dije, ¿sabes qué papá? Estoy muy mal, le dije, muy muy mal, ya no puedo con esta vida, me voy a ir a comedores compulsivos anónimos, porque yo ya sabía que existía, pero pues nomás no me quedaba, ¿no? Me voy a ir a comedores compulsivos anónimos, porque quiero que mi cuerpo cambie, quiero que mi vida cambie, y también me voy a ir al otro programa, ¿no? Porque pues soy familiar de alcohólico, entonces le dije, me voy a ir a uno, y saliendo me voy a ir al otro. Pues así lo hice, me fui a la terapia, después, no me fui ese día, curiosamente, a comedores compulsivos, porque pues es difícil a veces atravesar la puerta, pero bueno, fui a la terapia, y creo que el siguiente día me fui a comedores compulsivos, y así como lo dije, atravesé la puerta, y la otra junta era más tarde, entonces ese día fui a las dos. Pero bueno, yo tengo que decir que el atravesar la puerta de comedores compulsivos anónimos a mí me salvó la vida, porque yo estaba viajando muy seguido en carretera por mi trabajo, y yo, o sea, cada vez que agarraba carretera, manejaba como si fuera yo la dueña del camino, ¿no? Y siempre a velocidades muy altas, o sea, aparte de comer compulsivamente, y buscar la muerte lenta a través de la comida, yo lo estaba buscando rápidamente en mi manera de comportarme, tenía muchas conductas de riesgo, ¿no? O sea, ya tomaba, ya fumaba, ya manejaba a alta velocidad, mis relaciones con las personas, pues evidentemente estaban muy distorsionadas también. Entonces, pues atravieso la puerta de comedores compulsivos y de solo recordarlo puedo dar un profundo suspiro y darle gracias a Dios, y pues compartirles que pues mi vida cambió, cambió definitivamente y totalmente, empiezan las esperanzas de tener una vida mejor, de volver a pensar que valía la pena sobrevivir, y que mi cuerpo y mi espíritu y mis emociones se conservaran, y pues más adelante reencontrarme con esa parte de pues sí buscar una familia, pues de sí querer algo más. Entonces, pues les comparto eso, y también recordar un poco que pues mi infancia fue muy complicada, muy difícil, no tuve obesidad de niña ni en la adolescencia, pero en cuanto cumplí 20 años y los cambios empezaron a presentarse alrededor, pues empieza mi subida de peso, ¿no? Mi papá llega como eres, perdón, mi papá llega a Alcohólicos Anónimos, y prácticamente cumple él, le di un año todavía de permiso, ¿no? He de compartirles, pues, le di todavía un año, festejó su primer aniversario en el programa, y entonces sí le dije, ahora sí, ahí está tu esposa, tus hijos, y pues me voy, me voy a vivir mi vida, ¿no? He de decirles que fue una vida ingobernable la que busqué, y pues principalmente los excesos de comida todo este tiempo, ¿no? Entonces, les comparto todo esto para yo decirles cómo, pues a mí comedores compulsivos anónimos, y los sencillos instrumentos que nos ofrece, y los 36 principios a los que nos invita vivir, pues me cambiaron, me cambiaron la ideología, el sentido de vida, y pues principalmente las ganas de vivir, ¿no? Porque a mí me detenía mucho, yo decía, ¿cómo me voy a ir a estrellar en la carretera? Consciente, pues, o sea, consciente de que la velocidad, y que un bache, pues, o sea, no me voy a ir a estrellar ni nada, o sea, que un bache, o sea, me voy a poner de frente, pues, para que las cosas sucedan. Pues lo que a mí me detenía era mi sobrino, pues, porque en algún curso alguien dijo que, pues, las personas que se suicidan marcan a las otras generaciones, pues, porque ya les dan como pie a que pasen las cosas, y de alguna manera siempre mi sobrino me detuvo, pero, pues, a mí Dios me salvó la vida porque tenía algo bueno para mí, pues, y como dice la misma literatura, ¿no? Pues yo tengo que pasar el mensaje, por eso estoy viva, ¿no? Por eso me regresaron las ganas de vivir, y todo lo demás que sucede. Tengo que compartirles que, pues, mi programa me ha regalado muchos, me ha hecho muchos regalos, pues, lo principal es conocer la abstinencia, y saber que muchos regalos me ha dado mi programa, y, pues, ¿qué me dijeron? Pues que hay unos sencillos pasos que se tienen que seguir, me dijeron que había unos instrumentos de recuperación a los que yo podía acceder, cuando yo llegué me dijeron, pues, mira, se sugiere que sean, que estés en doce juntas, que tú sepas si esto es para ti, y después de esas doce juntas que tú busques una madrina, y, pues, principalmente que estés en la junta, ¿no? Entonces, pues, así lo hice, llego al programa, esperé las doce juntas con ansias y con mucha diligencia, el día doce de la junta, al terminar la junta, me acerqué a una compañera, le pedí que fuera mi madrina, no, no, ni bueno, ni cómo se pedía madrinamiento, ni nada, yo nada más sabía que traía mucho dolor, y que quería que eso pasara, ¿no? Entonces, pues, le pido a la compañera que sea mi madrina, y, pues, a través de ella empiezo a conocer el programa, yo creo que muy inconsciente todavía, ¿no?, de lo que sí debo de hacer, pues, principalmente conocer la astinencia, que tenía que modificar mi estilo de comer principalmente, y tenía que estar en la junta, sucediera lo que sucediera, a mí siempre me dijeron, tienes que estar en la junta, y mi madrina, pues, yo no platiqué los fondos con ella de principio, pero, pero poco a poco me, yo le iba platicando, y ella me decía, o sea, por, por, por piedad, lo primero que tienes que hacer es programar tu horario de junta, porque, pues, corre riesgo, ¿no? Entonces, pues, llego al programa, me amadrino, conozco los instrumentos, y los practico con mucha diligencia, con mucho amor, con mucha aceptación, y, y, pues, claro que suceden, cosas muy bonitas, cuando yo llego al programa, pues, primero bajar de peso, y les digo, no porque esto sea el, el, el objetivo de comodores compulsivos, pero, como empecé, amadrinarme, amadrinarme, hasta para ir al baño, porque así mi madrina me decía, amadrínate hasta para ir al baño, porque si te vas a ir a esconder al baño, a comer alimentos, pues, no tiene caso, entonces, hasta para ir al baño, ¿no? y, y, me decía, pase lo que pase, tú tienes que estar en esta junta, y empiezo a conocer los otros instrumentos también, y, y, pues, muy bonito trabajo, muy bonitos regalos del poder superior, pero me pasó, que empezaron a pasar cambios en mi vida, porque aquí te dicen la abstinencia, tú la tienes que cuidar, y conservar, y defender, cásese quien se case, muérase quien se muera, y nazca quien nazca, entonces, pues, yo viví, viví cosas muy hermosas en el programa, y entre ellas, después de haber trabajado, pues, algún tiempo en el programa, pues, se me presenta la oportunidad de casarme, y, y, pues, como en efecto dominó, como hace poco me recordaba, ¿no? Primero mi caso, después nace mi hijo, y a los dos, tres meses que nace mi hijo, fallece mi madrina, entonces, eh, poco a poco, fueron regresando a mí, circunstancias de temor, porque, pues, son cambios importantes, entonces, yo dije, no, pues, que se casen otros, y que nazcan otros, y que mueran otros, pero si, si me caso yo, y el hijo que nace es mío, y la persona que fallece, pues, es mi madrina, pues, las cosas cambian, ¿no? y, y yo escogí este tema, porque es un tema bien importante, de veras, el trabajo de los instrumentos, y les quiero compartir, que, pues, yo poco a poco, por estos cambios, y el dolor, mal, mal canalizado, y, y, pues, por recuperar el control, y, y el egocentrismo, pues, empecé a dejar los instrumentos, de ladito, porque, pues, ya no había otra, como mi madrina, pues, para que yo me amadrinara, y, pues, como estaba casada, y tenía hijos, después de todo lo que había hecho en el programa, pues, dije, bájale las juntas a la semana, y, pues, como no tenía madrina, con quien, quien me guiara para escribir, para tener un plan de acción, para, para, para que me dijera que leer, por así decirlo, pues, empiezo a soltar, poco a poco, ¿no?, los instrumentos, primero, pues, fue la madrina, yo ya estaba en un ajuste antes de que ella falleciera, pero, pero bueno, fue un golpe muy fuerte, pues, de dolor, el que, el que sucediera esto para mí, y, y empiezo a soltarlo todo, y empiezo a decir, no puedo estar en la junta, o sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un comodor compulsivo ante una crisis? Meterte más de lleno al programa, agarrarte más de los instrumentos, buscar los medios necesarios, para que pase lo que pase, la abstinencia, no se pierda, y, y al final de cuentas, las personas no te dejan, cuando tú empiezas a querer soltar las cosas, las personas no te dejan, porque yo no iba junta, pero las compañeras iban a mi casa, a visitarme, a conocer a mi hijo, estaban en contacto conmigo por teléfono, cuando yo podía llegar a la junta, si yo llegaba, o sea, parte de los acuerdos que había en el grupo, era que, pues, el que iba llegando en el orden que pedía tribuna, pues, te la iban dando, pero cuando yo llegaba, aunque fueran 20 minutos, o 30 minutos que me sentara, porque, pues, no tenía también quien me cuidara mucho a mi hijo, yo llegaba, y me decían, vas a pasar, para pasarte el ratito que vas a estar, pues, si tienes que usar la tribuna, adelante, o sea, la gente fue muy, 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 muy amorosa conmigo dentro del programa, pero, pues, yo estaba sufriendo, pues, como, como les decía, pues, o sea, a ver a ustedes, ¿no?, que se les muera la madrina, o que pasen esta serie de cosas, de cambios tan drásticos, que han sido cambios muy bonitos, pero, pues, yo estaba, pues, todavía en un crecimiento emocional, medio detenido, y por eso sucedieron las cosas que sucedieron, entonces, pues, lo primero que suelto es el amadrinamiento, después las juntas, y, y a mí me pasó algo muy curioso, yo siempre fui muy, muy, muy gustosa de, de tener literatura, y de, de tener mis libros, tenía un espacio bien destinado para mis libros, porque, pues, es un momento en el que, en el que conoces más de tu enfermedad, y estás más en contacto, pues, con las experiencias de otros, que te brindan fortaleza, entonces, pues, regalo mi literatura también, ¿no?, regalé mi literatura, no me quedé con un solo folleto, o sea, más de ocho años de programa, y lo que había comprado de literatura en el camino, y de las cosas, o sea, el valor tan importante que yo le daba a esa parte, también dije, ¿saben qué?, o sea, vaya la literatura, entonces, no les quiero decir con todo esto que, o sea, a final de cuentas, este servicio es para transmitir experiencia, fortaleza y esperanza, yo nada más les he querido compartir esta parte para, para, pues, compartirles desde mi experiencia, que no es mentira la importancia de los instrumentos de recuperación, y si te dicen que el secreto está en las juntas, es porque el secreto está en las juntas, y si te dicen, es que no puedes sola, necesitas una madrina, y estar con las compañeras y los compañeros, es verdad, entonces, yo tuve que redescubrirme, otra vez, y volver a empezar en mi abstinencia, en retomar los instrumentos, en volver a asumirme como, como que me era compulsiva, y, y pues darle seguimiento a esto, porque esto es solo por estas 24 horas de veras, o sea, yo pensé que, sentí tanto miedo, de convertirme en pareja de alguien, porque dije, la voy a, o sea, voy a empezar a cometer errores, y de tener un hijo, y decir, híjole, va a vivir todo lo que yo viví, cuando pues las vidas habían sido diferentes, mis papás no tenían programa, mis primeras etapas de vida, yo sí, yo sí la tuve, pues, o sea, desde, desde la planeación, y la concepción, y el nacimiento, y todo, o sea, en todo momento estuve, pero bueno, hubo factores externos a los que les hice mucho caso, y me fui yendo, entonces, pues, ahora sí, vamos, vamos directamente a los instrumentos de recuperación, y este bonito, pues, este bonito trabajo al, al que nos llevan, el, el conocer los instrumentos, y el trabajarlos, ¿no? Pues bueno, ¿para qué nos sirven los instrumentos de recuperación? Nos sirven para, pues, para construir nuestra abstinencia, para poder estar abstinentes, y para, para ayudarnos en este transitar, ¿no?, de los 36 principios, si yo puedo estar abstinente, puedo, pues, puedo, puedo trabajar mis pasos, puedo estar en armonía a través de las tradiciones, y puedo prestar mi servicio por medio de los conceptos, entonces, pues, el, el, la abstinencia no es un instrumento de recuperación, es el principio principal de nuestra recuperación, si no hay abstinencia, pues, no hay nada, ¿no? y no estoy hablando de abstinencia por delgadez, porque para nosotros no es estar delgado, estar abstinente, porque yo lo seguí experimentando dentro del programa, estar delgada, y no estar abstinente, porque el temor, por los cambios, por las circunstancias que fuera, entonces, esto es nada más para refragnarnos del comer compulsivamente, pues, porque se destapa la botella, se destapa, pues, los alimentos compulsivos, y empieza todo, o sea, todo el camino que se fue obteniendo, que se fue recuperando, se empieza a perder, ¿no? Entonces, pues, el primero de ellos, del que nos habla la literatura, me estoy basando en el folleto de los instrumentos de recuperación, y en el orden que están en el folleto, los voy a, los voy a compartir, entonces, el primero de ellos, es el plan de alimentos, y nos dice que esta es una guía, para comer, y nos define, qué comer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo, y por qué, ¿no? Entonces, es bien importante, de veras, a mí me parece que, que el compartir los instrumentos de recuperación, con alguien más, como en este caso, el plan de alimentos, con la madrina, con los compañeros, y hablar, pues, de lo que me compulsa, y de lo que puedo y no comer, pues, es, es, es muy importante, hay algunos folletos que nos van como medio guiando, ¿no? Como es el plan de alimentos, la dignidad en la elección, y, y de veras que todo, tiene razón de ser, porque, pues, hay, hay, hay partes de la literatura, que uno le da más importancia que a otra, pues, pero estos definitivamente nos dan, nos dan un parámetro, pues, entonces, pues, es importante incluir esta serie de, estos, estos, esta parte de la literatura, ¿no? En mi caso, yo les puedo compartir, que cuando, en algún momento, estuvimos trabajando con el folleto, del compromiso con la abstinencia, y ahí, hace, hace, alguna alusión también a cómo se trabaja, ¿no? El plan de alimentos, la abstinencia, entre otras cosas, ¿no? Yo hacía mi plan de alimentos, y, y, pues, es una guía, pues, que se tiene que hacer, porque le quitas el pretexto, al final de cuentas, ¿a qué voy a comer mañana? ¿Cuáles son los alimentos que sí puedo comer? Incluso planear, cuando yo llegué al programa, pues, yo seguía viajando, por supuesto, claro que yo lo hacía más, más, con más seguridad, con más cuidados, y todo, pero, yo tenía que tener un plan de alimentos, diferente, la semana que iba, que iba a estar fuera de la ciudad, eh, tuve que comprar mi parrilla, para, para tenerla, ¿no? Y, y hacerme los desayunos, o los alimentos más, más abstinentes, entonces, eh, esa semana, yo tenía que tener un plan especial, y colaciones especiales, y diferentes, porque, pues, no estaba en mi casa, ni dormía en mi casa, y aparte, no tenía junta, pues, entonces, era algo con lo que yo me tenía que ir bien armada, a mi plan de alimentos, ¿no? Eh, tengo que ser muy honesta, con el plan de alimentos, sobre realmente, cuáles son los alimentos, que a mí me compulsan, porque, a veces, el autoengaño, es tan, es tan poderoso, para nosotros, los comodores compulsivos, que al momento de cruzarlo, con alguien más, el plan de alimentos, o sea, yo, eh, con un dolo de por medio, digo, no, eso no me compulsa, no pasa nada, pero, a final de cuentas, la persona que sale perdiendo, es uno mismo, entonces, hay que ser muy honesto, en esta parte, realmente, en función, a mi, a mi manera de comer, y los alimentos, que realmente me compulsan, ¿no? Este instrumento, eh, pues, nos, nos, nos ayuda, y nos recuerda, que CSA no apoya, ni recomienda, ni distribuya planes de alimentos, tampoco excluye, en caso de que un profesional, me dé un plan de alimentos específico, de acuerdo a mí, a mis necesidades, o en caso de que tenga una enfermedad, eh, y tenga que tener una alimentación especial, ¿no? entonces, eh, después de trabajar este alimento, este instrumento, perdón, este instrumento nos sirve para trabajar, pues ya sabemos, ¿no? La parte física, pero, pero el hacerlo, y el utilizarlo, con, con la diligencia, que, que este requiere, pues, nos permite más adelante, empezar a trabajar, los otros aspectos del, del programa, pues, el empezar a trabajar, ya nuestros, nuestros principios, pues, principalmente, los pasos, ¿no? Porque, pues, eh, la abstinencia es el camino por el que yo voy a transitar, y voy a empezar a incluir en ese camino, o sea, primero el uno, y luego el dos, y luego el tres, aunque hay una parte del cuarto paso, que dice que no necesitamos estar abstinentes del todo, para empezar el cuarto paso, ni, ni tenemos que pensar hacerlo, de manera perfecta, la cosa es empezarlo, y a veces después de, de trabajar el cuarto paso, se nos regala la abstinencia, ¿no? Entonces, pero aún así, eh, es importante este instrumento, por esta circunstancia, eh, pues, es necesario este instrumento, y es flexible, y, y nadie me lo va a venir a imponer, pues, no va a haber una madrina que agarre la hoja, y que me, y me diga a mí, qué es lo que voy a comer a final de cuentas, todo está en mi disposición, y mi honestidad, pues, para hacer mi plan de alimentos, y para pegarme a este plan de alimentos, ¿no? Eh, y pues, pues, esto es de lo que se trata el instrumento, del plan de alimentos, eh, pues, ahora en nuestro grupo se sugiere que, que se abstenga de, que nos abstengamos de azúcares y harinas refinadas, y pues, esto es parte de, para lo que, el instrumento también nos sirve para identificar, eh, pues, por estas 24 horas estoy incluyendo o no estoy incluyendo, y, y, y bueno, en función de eso. Bueno, el siguiente instrumento, es el apadrinamiento, eh, bueno, no lo dije al principio, pero creo que ya lo sabemos, son nueve instrumentos, fueron ocho, ocho instrumentos hasta antes del 2011, y del 2011 hasta el día de hoy, pues, se agrega el plan de acción, entonces, eh, pues, el primero fue el plan de alimentos, ahora les comparto lo que es el apadrinamiento, el segundo de los nueve, y pues, bueno, esta parte es bien, bien importante, porque, nosotros como comodores compulsivos, llegamos, bueno, en mi caso, hablo de mí por mi propia recuperación, yo llegué con la, con la noción muy distorsionada, de cómo me iba a relacionar con otra persona, porque, pues, yo nada más, compartía mis parrandas de comida, y los excesos, y, pues, una serie de, un, un, un estereotipo de personas muy tóxico, pues, para, para lo que, para lo que yo necesitaba, no tenía realmente, pues, compañía, entonces, eh, llego a un programa, llego al programa, y empiezo a tener la necesidad de convivir de una manera diferente con las personas, y yo me quería traer los temores de afuera, hacia adentro del programa, cuando, a mí, a mí se me dice, o sea, lo de aquí, y llévatelo para afuera, no te traigas lo de afuera, para acá, para el programa, entonces, para mí fue complicado, o sea, a mí me dijeron, amadrínate, y me amadriné, pero, es bien importante, eh, cuidar esta parte, pues, o sea, la relación que yo tengo con mi madrina, porque, pues, yo, en, en una muy buena etapa del programa, yo hice un poder superior a mi madrina, y eso tuvo consecuencias, fue necesario, porque fue una transición de, de lo que antes había vivido, a después estar en comedores compulsivos, pero, a final de cuentas, este trabajo de los pasos, me lleva tarde o temprano, a la búsqueda de un auténtico poder superior, no, o sea, si fue, si fue la junta, si fue el amadrinamiento, o, o algo que fue mi poder superior, por su momento, tarde o temprano, tiene uno que llegar al, al, pues, a final de cuentas, y llegar a un poder real, ¿no?, un poder superior real, entonces, pues, yo llego, al programa, mi amadrino, y, este instrumento nos dice, que el amadrinamiento, el amadrinamiento nos sirve, para comprometernos, y, y, pues, hay que, hay que pedirle a alguien, que nos ayude, pues, que nos traduzca este programa, pues, que nos ayude a transitar, por los principios del programa, ¿no?, que son nuestros pasos, nuestras tradiciones, y, y los conceptos, pero, bueno, ¿quién es una amadrina, un padrino, pues, es una persona, que se compromete, a abstenerse, a estar abstinente, y a vivir los doce pasos, de la mejor manera, ¿no?, los doce pasos, las doce tradiciones, y nos dice el folleto, o sea, si usted ve algo, en, en una persona, y se siente atraído por eso, y quiere obtener lo que esa persona tiene, pues, bueno, acérquese a ella, pídale amadrinamiento, y esta persona, nos va a ayudar, en los tres niveles, físico, emocional, y espiritual, y pues, yo les puedo compartir que, de las relaciones, más bonitas, que yo he vivido, siendo como de una compulsiva, anónima, o sea, ya estando dentro de un programa, ha sido tener una madrina, como yo llegué, con la idea, de, del amor tan distorsionada, y de la amistad tan distorsionada, y de todo esto, que, que la comida me fue transgiversando, pues, o sea, los valores auténticos, que la vida te da, a mí la comida, me los descompuso, entonces, pues, yo empiezo a vivir esta experiencia, esta relación, en la que no se te condiciona, en la que, en la que te, te comparten la esperanza, y te dicen, tú puedes hacerlo, y te dicen, lo mejor está por venir, y, y es un apoyo, yo, para mí, para mí se convirtió en un apoyo, cuando yo veía atravesar a mi madrina, la puerta del, del grupo, y yo estaba en tribuna, sentía más valor, para decir lo que tenía que decir, curiosamente, pues, porque como ya no estaba sola, y ya tenía alguien que sabía de mí, lo que me hacía sufrir, lo que me hacía sentir bien, y, y cómo me, cómo me hacía sentir la comida, pues yo sentía valor, pues yo, cuando llego al programa, no tenía un poder superior, por supuesto, ni lejano, ni siquiera una lejana idea, entonces, pues, empecé a obtener fuerzas, a través de una persona externa, ¿no? Y, he de decir lo que fue, fue momentáneo, y fue necesario para mí, para tener la fuerza, de hacer un ajuste de amistades, y empezar a darme valor, y a tener dignidad, y, y bueno, yo sentía eso, o sea, llegaba, llegaba mi madrina, o si estaba ella, pues sentía, sentía la fuerza, pues, y curiosamente, como a mí nadie me buscaba, de manera auténtica, para decir, cómo extrañamos a la Yudit, pues, porque ya uno no es una buena compañía, cuando está, cuando está experimentando estos fondos, pues, a los que te lleva la comida, ya no eres buena compañía, y las personas no te gustan, pues, entonces, mi madrina estaba, estaba al pendiente, pues, si estaba yo en la junta, si no estaba, si se pasaba de repente, ¿no?, de sus exigencias, pero para mí, era una muestra de amor bien importante, pues, el saber que había una silla dispuesta, para mí, en ese grupo, pues, y que el que yo fuera a sentarme, y que mi madrina me lo recordara, me iba, me iba a dar un día mejor, pues, entonces, yo no entendía que ella reafirmaba su sobriedad y su abstinencia, pues, ni que estaba renovando este, cada 24 horas su abstinencia, con la ayuda que a mí me daba, yo decía, no, pues, es que se desvive por mí mi madrina, pues, tarde o temprano, ella me explicó, y me dijo que, que lo hacía por su propia recuperación, que el apoyo que ella me daba, era por mi, por su propia recuperación, y que lo que yo tenía que hacer, era regresarle esto a la, a la siguiente persona que viniera atrás de mí, pues, al nuevo, tenía que enfocarme en el nuevo, entonces, pues, esto me enseñó ella, y, y, pues, yo lo viví, fui una persona muy acompañada, fui una hijada muy cobijada, ya Dios, no, o sea, ya mi poder superior tenía un plan perfecto de todo esto, no, mi madrina fallece cuando ella tenía 40 años, entonces, yo tenía que explotarla, pues, tenía que vivirla, fue una experiencia espiritual muy padre, tener una madrina como ella, porque era muy delicada, y donde anduviera, me decía, ¿sabes qué? Estoy en tal parte, porque su trabajo era de mucho moverse, estoy en tal parte, si quieres, vení, pues, me decía, si quieres, y yo ahí estaba, entonces, pues, fue una reafirmación también para mí, el vivir mi amadrinamiento de esa manera, sé que en un grupo presencial es un poco diferente, a cómo se hace en el grupo en línea, pero, la verdad es que, es tan fuerte, esta experiencia de experimentar con una persona que te acompañe para ser mejor persona, que te hace, pues, te hace no poder sentir más que cariño, que afecto y agradecimiento, pues, por eso es que es tan importante que busques a una persona que practique realmente su programa, pues, porque si, si no, si no se apegan los principios, si no utiliza los instrumentos, si no está abstinente, si no, si no hace el trabajo como debe de ser, como el programa lo solicita, se puede transgiversar esto, pues, porque al final de cuentas llegamos tan necesitados a un programa, y con tanta necesidad de, con tanta carencia de afecto, con tanta necesidad de ser escuchados, y con tanta, con tanta necesidad, pues, de tener una compañía, que, que, pues, lo mejor es que busquemos a una persona que sea una persona de principios, y que, y que se apegue al programa, para no correr riesgos, en, en los dos sentidos, ¿no? Y, y bueno, yo soy una persona muy agradecida, porque les digo, pues, viví mucho, o sea, mucho, mucho tiempo, yo me amadrinaba cuando, uno de los folletos, te, en, en uno de los folletos, que es un taller, te pregunta, ¿cuáles son los instrumentos más importantes para ti? Y yo siempre dije, pues, la junta y el amadrinamiento, ¿no? Y, y es porque, tanto la junta, como el amadrinamiento, a mí me ponía en contacto con otros instrumentos también, y aparte sentí una fuerza, pues, muy bonita, ¿no? El saber, pues, principalmente que no estaba sola, que mi vida iba a ser mejor cada día, y que, si yo estaba acompañada, mi abstinencia iba a ser más, pues, más llevadera, pues. Entonces, pues, a mí me permite, como les comentaba ahorita, salir del aislamiento, la madrina, recordar que no estaba sola, y que, y que no tenía que hacerlo ya sola, pues, porque yo crecí, desde bien chiquita, como tuve responsabilidades de adultos, desde muy chiquita, crecí siendo muy independiente, muy, muy entrona, muy perseverante, y yo todo nacía sola, pues, y yo pensaba que estaba feliz en ese, bajo ese estilo de vida, pues, pero cuando ya vi que me podía recargar en alguien más, pues, definitivamente mis días cambiaron, ¿no? El saber que no estaba sola, que había alguien allá, más allá de, en el teléfono, que coincidíamos en junta, que nos podíamos ver, fuera de los horarios de junta, y, y pues, principalmente esta parte, ¿no? O sea, que me guía a través de los principios, el, no es lo mismo llegar a un programa, agarrar los, los libros, y los folletos, y ponernos a leerlos todos, porque yo tenía muchas ansias del programa, y yo leía y leía, pero mi interpretación, como todavía no conocía bien la abstinencia, y como todavía no, pues, no, no trabajaba lo que tenía que trabajar, pues, yo la interpretaba de una manera diferente, a la que a veces tenía que ser, entonces, pues, para eso me ayudó mucho mi madrina también, y luego aparte, yo tenía, yo tenía muchas ganas de leer, y, y, y de conocer de mi enfermedad y del programa, pero había días en los que yo no quería saber nada de la literatura, entonces, como mi madrina sabía eso de mí, siempre traía un libro con ella, y luego lo sacaba, y luego me decía, a ver, hace esta parte en tal página, está subrayado, me lo puedes leer, por favor, y se lo leía, y yo, o sea, ni en cuenta con la lectura, y luego, a ver, me lo vuelves a leer otra vez, y otra vez, y así estaba, ¿no? Entonces, pues, tuve, por la necesidad, y porque el amadrinamiento, en mi caso, así fue, pues, tener, estar mucho en contacto con la literatura, incluso, incluso para saber, pues, o sea, qué sí hace un padrino y una madrina, y qué no hace, pues, una madrina y un padrino, porque, pues, luego se puede confundir esto, que, en el libro del viviendo sobrio, hay una parte que nos dice, lo que hace un padrino, pues, o sea, y qué, cuáles son las funciones, y, y pues, también la quinta tradición, que nos dice, que hay que pasarle el mensaje al comor compulsivo, que aún está sufriendo, nos especifica, pues, qué sí se hace dentro del amadrinamiento, porque luego uno, en esta carencia, luego quiere que todo lo resuelva el padrino, o la madrina, y, y luego, pues, en mi caso, que la hice poder superior en su momento, pues, yo decía, no, pues, lo que sale de la boca de mi madrina, es la verdad pura, hasta que otra compañera, me prestaba el servicio, pues, y decía, pues, consultalo en la literatura, entonces, ya me iba a la literatura, y decía, bueno, esto sí es amadrinamiento, y esto no es amadrinamiento, mi madrina es una comodora compulsiva, igual que yo, y está enferma, tiene unos pasitos más adelante, y tiene un poco más de experiencia, pero también, tengo que recurrir a otras circunstancias, cuando las cosas no están saliendo, ¿no? O sea, si, si hay cosas que se quieren imponer, y el amadrinamiento no, no es para eso, pues, también hay otros instrumentos, que me van a, que me van a aclarar, pues, ante un conflicto, que sí es, y que no es, parte del amadrinamiento, ¿no? Hay un folleto también, de, de, de la madrina, del apadrinamiento, luego hay un folleto de los pasos, para usted y su padrino, hay otro folleto, hay, hay, hay varias literaturas, pues, que te ponen en contacto con el trabajo, pues, de, de, de lo que es un padrino, y, y bueno, ese es, ese es el segundo instrumento, ¿no? El amadrinamiento, y, pues, yo no tengo más que decir gracias a las personas que me han prestado el servicio al amadrinamiento, porque es un servicio incondicional, pues, o sea, si yo no quiero comer, o si, o si sí quiero comer, y mi madrina me está sugiriendo las cosas que son de la madrina, la mejor manera, como, como llevar el plan de alimentos, como acercarme a un profesional para que me dé guía, y todo, y si yo no quiero, pues, digo, no me puedo obligar, pero también es bien importante esta parte, como comodores compulsivos, de ser bien honestos con nosotros, y saber si es un deseo personal el que me está haciendo ver que mi madrina no está haciendo bien las cosas, y que quiero decirle a ella, ¿cómo, cómo me tiene que decir a mí que voy a trabajar? Pues, es también como una parte de un poco de conflicto esto, pues, es bien, bien importante la parte de la honestidad con nosotros mismos, porque una madrina o un padrino pueden ver cosas que nosotros no podemos ver en ese momento, pues, y si es una persona que es atractiva, que está comprometida con su programa y con su abstinencia, pues, lo más probable es que, que esté viendo cosas de nuestra enfermedad, o nuestra manera ingobernable de ser, y que no queremos apegarnos a ciertas cosas, entonces, la honestidad es lo que siempre nos va a decir cuándo sí, cuándo no, pues, o sea, las circunstancias de una madrina, porque a final de cuentas, para ser madrina o para ser ahijada, este servicio, está hecho de buena voluntad, nada más, pues, si, si yo estoy mal y quiero que mis ahijadas hagan tal cosa, o si mi madrina está en una situación de crisis o algo, y quiero, o sea, que se haga su voluntad, o en mi caso, que se haga mi voluntad, dentro del amadrinamiento, pues, tengo que ser muy honesto conmigo mismo, principalmente, porque esta enfermedad es muy astuta, pues, y luego nos hace pensar, tu madrina está mal, y en las juntas nos están haciendo luego las cosas que tú quieres, entonces, ¿sabes qué? O sea, no eres de aquí. Cuando realmente yo he dado, pues, las veces que he tenido que dar mi primer paso, y aceptarlo, y reafirmarlo, lo he tenido que hacer, y el hecho de que en su momento fuera soltando instrumentos, no quiere decir que yo hubiera dejado de ser comadora compulsiva, pues, no porque yo en su momento regalé mi literatura, dejé de ser comadora compulsiva, ni porque me dejé de amadrinar, voy a dejar de ser comadora compulsiva. O sea, eso está bien entramado en todo mi ser, pues, y las consecuencias del aumento de cantidades, de que la comida regresa, de que regresan las tallas, es el recordatorio nada más, pues, de, es mi recordatorio de dónde soy, ¿no? Bueno, el siguiente instrumento, que son las reuniones, no hay, no hay algún instrumento que sea más importante que otros, todos son necesarios en algún determinado momento, pero, eh, la junta, o las reuniones, que es el siguiente instrumento del que les platico, es un instrumento muy rico, pues, que es como el amadrinamiento, el amadrinamiento me pone en contacto con la literatura, con la escritura, me recuerda que tengo que estar en las juntas, cruzo con esta persona mi plan de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? es rico, pues, o sea, me pone en contacto con otros instrumentos, pero todos son importantes, eh, en el, en este caso también, las reuniones o las juntas, eh, pues, esta sensación que uno siente, de conectarse a una junta, de ir a un grupo, a una junta, el antes y el después, es, es otra cosa, pues, ante la crisis, ante la euforia, ante la felicidad, ante, la circunstancia que sea, eh, una junta, una reunión de comodores compulsivos, siempre nos va a cambiar el día, para bien, o sea, siempre, siempre, si es, si es por extrema felicidad, o extrema tristeza, porque no sé qué hacer, voy a encontrar una respuesta, porque sí sé qué hacer, y quiero hacer mi voluntad, también voy a encontrar una respuesta en las juntas, entonces, este otro instrumento, que para mí es un instrumento muy rico, el, el estar en las reuniones, pues, es un encuentro, en el que dos o más personas, que comen compulsivamente, eh, pues, están haciendo la estructura de una reunión, para, pues, trabajar por estas 24 horas, la junta, ¿no? O sea, el aprendizaje de, 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 lo que hay en la junta, y pues, bueno, nos ayuda la junta, o las reuniones, a identificarnos, a confirmarnos, que somos comodores compulsivos, y que tenemos un problema común, pues, y en la fuerza que a mí me da la junta, me permite, después decir, es que no estoy sola, y que, y que me confirmo, me reafirmo, como comodora compulsiva en una junta. Lo bonito de las juntas, es que, los beneficios que se obtienen, de tener un programa de comodores compulsivos, y de tener una junta, y el tener ese espacio, para hablar de nuestras emociones, pues, nos, nos ayuda a que intercambiemos los beneficios, que vamos obteniendo cada quien, pues, yo he visto muchos milagros en las tribunas, y he visto, mucha fuerza, o sea, mi fe ha crecido, a través de las tribunas, y de los compartimientos, de las personas, que primero dicen, estoy enfermo, soy comodor compulsivo, no puedo, y que si puedo, y las cosas que han dejado de hacer en el camino, y los regalos que han llegado, entonces, pues, ¿cómo no voy a ser tan, cómo no voy a salir tan fortalecida de una junta, pues, con todas las experiencias que se viven, todos estos beneficios, los milagros, y la fe que crece, pues, cada vez que estás en una junta, cada vez es más fuerte la fe, porque dices, si a esta persona, le pasó, también me va a pasar a mí, porque, pues, los regalos del programa, o sea, todos nos llegan tarde o temprano, pues, o sea, un poder superior a nosotros, nos reparte, pues, y el primer, el primer milagro es la abstinencia, para un comodor compulsivo, y lo demás, o sea, es añadidura, pero, pero, pues, son experiencias muy padres espirituales, las que se viven en una junta, por eso es bien importante estar, por ejemplo, en la junta, cuando se lee el bienvenido a casa, el que te digan, o sea, que te definan a ti, en un bienvenido a casa, o sea, cómo no darle gracias a nuestro poder superior, de que se acerque un nuevo, y que nos recuerde a través del bienvenido, cómo yo llegué, pues, y cómo me sentía, y cómo pensaba, y cómo me recibieron, y cómo me dijeron, bienvenido a casa, bienvenido a tu hogar, quédate con nosotros, aquí te aceptamos, pues, o sea, cuando yo en la vida me aceptaba, me aceptaba a las demás personas, o sea, primero que me aceptaran a mí, y después yo aceptar a los que vienen, detrás de mí, y decirle, pues, o sea, hablarle de las maravillas de este programa, la junta, es el espacio propicio, pues, en el que, en el que podemos hacerlo, a mí me dijeron cuando llegué al programa, porque, pues, mi maravilla sí era muy, muy estricta, ¿no? o sea, como buena compulsiva, y buena enferma, y que de repente salían las cosas, y ella era muy, o sea, y llegas temprano, y te vas tarde de la junta, ¿no? Entonces, yo muy diligentemente, pues, llegaba temprano, y me iba tarde, ¿por qué? Porque me conviene, pues, a mí me conviene conectarme a la junta, desde el principio, porque me van a leer la autonomía, me van a leer la oración del día, me van a recordar muchas cosas, que a mí se me van, pues, a veces por estar sufriendo, yo digo, no, es que estoy sufriendo mucho, no voy a entrar a la junta, cuando al final de cuentas, la junta es lo mejor que nos puede pasar, en un día difícil, pues, en un día que no puedo estar abstinente, lo mejor que me puede pasar, lo mejor que puedo hacer, es tener la disposición de entrar a la junta, y, y vivir la parte que hay, o sea, todos los regalos que en una junta pasan, pues, porque lo me dicen, hay alguien aparte de mí aquí en esta junta, que sea como del compulsivo, y yo, bueno, pues, eso me recuerda, que no estoy sola, que estamos haciendo unidad, que nos estamos fortaleciendo los unos a los otros, y hay aceptación, pues, o sea, acepto, sí, yo soy como de la compulsiva, para el que está el prestando el servicio a la coordinación, pues, es saber que no está solo, y que se está autoafirmando, y autoaceptando a sí mismo, y aparte hay alguien más, que, que le da esa fuerza también, pues, o sea, porque ya dos, y ya se hace la junta, pues, entonces, esto nos permite tener un bienestar común en la junta, cuidar la tradición, la primera tradición, pues, el bienestar común debe tener la preferencia, y, y de esto depende nuestra recuperación personal, pues, o sea, por eso es tan importante pegarnos a las tradiciones, y estar en la junta, y respetar los acuerdos que se hayan llevado a cabo, por la autonomía, por, por todas las, todas las invitaciones que te hacen en la junta, porque, porque, pues, mi recuperación de eso depende, pues, si el grupo está mal, si la junta se está llevando en desorden, yo no voy a tener ese camino, ese camino necesario, por esta hora y media, para recuperarme de la mejor manera, ¿no?, por eso es que es tan importante, y, y pues, bueno, aparte de que se cuida la primera tradición en, en, en una junta, también, pues, la cuarta tradición, y nos leen la autonomía, pues, o sea, se sea como un todo, se debe de cuidar y conservar mucho, pues, porque los principios ahí están, ¿no?, y son 36 principios, pasos, tradiciones y conceptos, pero aparte, el grupo tiene la libertad, por la experiencia, de definir su propia autonomía, y yo no voy a llegar a un grupo, ya sea como invitado, como militante, a decir, no, ¿sabes qué?, esa parte de la autonomía no me gusta, yo tengo que respetarla, porque personas que estuvieron antes que yo, llegaron a ciertos acuerdos, pues, y lo mejor que yo puedo hacer, es aceptar la autonomía, a mí me costó mucho trabajo, cuando decían, no, pues, es que se sugiere estar abstinente de azúcares y harinas refinadas, y yo, pero, ¿cómo?, ¿qué les pasa?, pero, pero porque yo sé, en mi experiencia lo he vivido, si alguien lo está sugiriendo, sobre todo, si lo está haciendo con la estructura del servicio, y de todos estos lineamientos que te da una junta, pues, lo más seguro es que sea por mi bien, entonces, yo necesito pegarme, pues, en este grupo a mí me dijeron, aparte de la autonomía, por ejemplo, o sea, si militas tres veces a la semana, ya puede ser conciencia, entonces, yo, después de pasar por las cosas que he pasado, de saber que la comida sigue teniendo el mismo valor, que regresan las tallas, que si son todos los instrumentos, todo regresa, bueno, entonces, a mí me dicen eso, y yo dije, tres juntas a la semana yo voy a estar, porque es parte de la autonomía, pues, y a mí me regalan la lectura de esta cuarta tradición, en la autonomía de este grupo, volver a nacer, y yo digo, pues, está bien, tres veces, y calladita, ¿no? Y sigo la sugerencia, y no lo digo en el mal sentido, porque las cosas no se imponen, son solo sugerencias, pero yo, con el mayor amor del mundo y con la mayor disposición del mundo, tengo que aceptar que esto sucede por algo, y que lo único que va a hacer es en beneficio, pues, o sea, que las cosas suceden por mi bienestar, entonces, también dice, por ejemplo, en este caso, la autonomía, si vienes de otro grupo, asúmete como nuevo, y respeta los tiempos de tribuna, y etcétera, etcétera, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que apegarme a esto? Porque yo soy una persona ingobernable, que no me gustan los límites, pero que sí necesito límites, y tener un gobierno, por mi propia recuperación, entonces, para ser gobernable, yo tengo que seguir estos sencillos principios, pues, dentro de la junta, y luego me dicen, ¿cuál es la razón por la que estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la que tú, Judith, estás aquí, por la que cada uno de nosotros estamos aquí? Hay que reflexionarlo, pues, o sea, ¿cuál es la razón por la que estoy aquí? ¿Y qué deseo obtener de esta reunión que en estos momentos inicia? Y luego me dan un tiempo para meditar. O sea, ¿cuántas cosas están sucediendo en la junta? Por eso es que yo tengo que estar a tiempo, pues, y estar atenta cuando digan, o sea, ¿cuál es la razón por la que yo estoy aquí este día? Pues, puede ser porque quiero estar abstinente, porque recaí, quiero volver a empezar, porque tengo un problema, y no sé cómo resolverlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues, me leen la oración de la serenidad, por ejemplo, pues, o sea, muchas, muchas cosas yo pudiera enfrentar de una manera diferente. Si yo tuviera la conciencia de que ante un problema, yo voy a, yo voy a, yo voy a ponerme a orar la oración de la medita, de la, de la serenidad, por ejemplo, y no lo hago. Entonces, en la junta me la leen, pues, me leen la oración de la, de la serenidad, y luego hablan de la oración de nosotros, no soy responsable en algunos casos, y, y pues, son cosas bien, bien bonitas, pues, que fortalecen, que fortalecen mi físico, mis emociones y mi espíritu, pues, el escucharlo, porque no puedo separar, no puedo separar una cosa de otra, pues, o sea, yo estoy enferma de las tres áreas, y a las tres áreas le va a beneficiar, es, esta serie de circunstancias que suceden en una junta, pues, luego nos dicen que, al final, que hacemos una cadena de unidad, y luego el te doy mi mano, y el, y el, y en todas estas circunstancias, me leen, particularmente en este grupo, me leen el por hoy, de, de comodores compulsivos anónimos al principio, y me leen el por hoy de doble A al final, entonces, cuán rico está, o sea, por qué voy a desperdiciar, por qué me voy a salir antes, a lo mejor las condiciones no, no los dan a veces, porque a mí me ha pasado, que por mi hijo, por alguna circunstancia, no puedo terminar la junta, pero cuando tengo la oportunidad de estar de principio a fin, estas cosas son las que yo tengo que aprovechar, que me están leyendo, experiencias de otras personas, y luego me preguntan, bueno, en mi caso, en el caso presencial, había un letrero que decía, si no vienes a tus juntas, no preguntes por qué recaes, y luego también había otro, otro que decía, el secreto está en las juntas, y, y bueno, si tomo más el positivo, que dice, el secreto está en las juntas, yo no voy a saber, y a mí me lo decía mi madrina, no, o sea, se pasó una clave bien importante, y no viniste a la junta, no madrina, no me digas, pero, pero dime, cuál era la clave, no, es que tenías que estar aquí para escucharla, me decía, oye, entiendo que eran, que eran tácticas de ella, pues, para llevarme al propósito final, que era que yo estuviera en la junta, pero, pero por estas 24 horas, yo puedo decir, muchas de las veces, las claves que yo necesitaba, las guías que necesitaba, se dieron en la junta, pues, principalmente, aquí, que tengo la oportunidad, de pedir experiencia, fortalecer y esperanza, y que alguien más me la regale, pues, entonces, ahí está el secreto en las juntas, pues, o sea, no puedo saber qué día, y en qué momento, dentro de una junta, un poder superior a mí, se va a manifestar, en un testimonio, en una experiencia, en una F, o cuando, o cuando alguien me esté, transmitiendo a través de su, de su propia experiencia, algo que me va a servir a mí, para ser mejor, pues, o para darle solución a algo, que, con lo que estoy batallando, perdón, otra cosa importante, del estar en junta, es que, estás al tanto de los avisos, que se dan, pues, si va a haber una junta de trabajo, si va a haber una experiencia, si va a haber, si hay una circunstancia en particular, los avisos, es algo bien importante, que me mantienen al día, pues, o sea, de, me mantienen aterrizada, la realidad, por estas 24 horas, que está sucediendo en mi programa, pues, en CSA como un todo, aparte, se promueve la literatura, me invitan a una séptima tradición, y estas dos circunstancias, son bien, bien importantes, pues, aparte de que me leen literatura, me dicen que hay alguien, que me puede apoyar con la literatura, y me invitan a la séptima tradición, porque esta, es parte de mi proceso de recuperación, pues, por medio de la séptima tradición, yo puedo experimentar, mi recuperación, puedo tener orden en mi vida, puedo empezar a invertir en la séptima, lo que dejé de invertir en las comidas, que a mí me hacían daño, pues, entonces, esta es otra invitación que te hace, que te hace la junta, ¿no?, la séptima tradición, cuando yo estaba en el grupo presencial, también en la junta, me regalaban, la oportunidad de estar leyendo todos los días, porque el grupo me invitaba todos los días, al igual que este, todos los días me leían una fracción, una parte del quinto capítulo, entonces, era un recordatorio para mí, pues, o sea, de las cosas que yo tenía que hacer, que tenía que ser honesta, que si quería lo que otros tenía, que tenía que hacer lo que otros hacían, que tenía que ponerme en manos de un poder superior, y todo esto, pues, o sea, ¿cómo no va a ser, cómo no va a salir mejor uno después de una junta, pues? Entonces, nos invita el anonimato también, el dentro de la junta, ¿no?, nos dicen, dejemos en esta sala, y en la intimidad de nuestra mente, lo que aquí estamos escuchando, entonces, por esto es la riqueza del, 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 de la junta también, pues, me están invitando a que sea una persona anónima, y lo que ahí escuché, que ahí lo deje, y luego aparte, me está recordando el plan de las 24 horas, porque es por estas 24 horas, estoy en mi junta, y estoy haciendo, pues, el trabajo necesario, ¿no?, también me dicen que es una terapia de reflejo, que no es dirigida, y eso me lleva al orden, pues, porque yo fuera del grupo, si alguien dice algo, yo le puedo querer decir la solución, o sea, yo tengo la solución para la felicidad de todos, pues, pero en el grupo me invitan a que, a que, a que me refleje nada más, y en base a eso, que trabaje mi recuperación, no que esté viendo en los demás lo que no están haciendo, y lo que yo sí estoy haciendo, no, o sea, yo no tengo que caer en esas trampas, y pues, bueno, también el, también el recordar, a mí me gusta mucho una parte del viviendo, el viviendo, el bienvenido a casa, perdón, que nos dice, ya no estarás más solo, a menos que así tú lo decidas, y eso yo lo escucho en una junta, pues, cuando está una persona nueva, y, y es un momento en el que, yo no voy a estar sola, porque hay otras personas, que, que están pasando lo mismo, que yo estoy pasando, de diferentes colores, ¿no?, pero, pero, están pasando, pues, no soy la única, mis problemas no son los más graves, y eso es lo que me recuerda a la junta también, el que, ni soy la única que sufre, ni soy la única acomodora compulsiva, ni mis problemas son los problemas más grandes del mundo, ¿no?, o sea, no soy tan importante, pues, en pocas palabras, y eso yo lo necesito vivir, en una junta, ¿no?, bueno, el siguiente instrumento, es, el teléfono, y pues, este nos permite compartir, y evitar el aislamiento, nos invita a la rendición, y a pedir ayuda, porque de veras que está, está a la cercanía de un teléfono, y yo he vivido de veras que, tanta disposición de las personas que están sirviendo, para un mensaje de auxilio, inmediatamente responden, es por su propia recuperación, pero pues, yo salgo beneficiada también de esto, entonces, eso me invita a que yo también esté dispuesta, para los otros, cuando alguien más necesita, pues, porque me saca del aislamiento, y, pues, a mí, por ejemplo, pues, la primera etapa que yo vivo dentro del programa, que es en un grupo presencial, pues, yo siempre, tuviera o no que decir a alguno de los compañeros o compañeras, siempre trataba de saludar por WhatsApp, pues, buenos días, ¿cómo estás?, espero que bien, y etcétera, etcétera. ¿Qué nos permite también el teléfono? Pues, mira, en este caso, por ejemplo, que se está prestando, por medio del WhatsApp, un grupo de estudio, y luego un grupo de reflexión, y luego, y luego que, pues, estos medios de comunicación que me están ayudando, pues, o sea, a meditar, si no estoy dispuesta a través de la oración, porque, pues, en el WhatsApp me están mandando todos los días, el por hoy, y luego, si se está estudiando determinada lectura, bueno, es otra oportunidad también, para conocer más de mi enfermedad, en su momento, pues, en el grupo presencial teníamos un grupo de WhatsApp, de los servicios, o de, de, de todo esto, pues, o sea, yo tengo pocos ahorita, pero, pues, todo, todos estos grupos que nos están invitando, por medio del teléfono, o sea, siempre y cuando sean apegados a, a que sea como un todo, y que se respete, pues, el sentido del teléfono como instrumento, pues, es, es algo muy inmediato, pues, no necesito trasladarme a ninguna parte, pues, en mi caso, yo, cuando empecé a vivir esta experiencia, de ir soltando los instrumentos, empecé a dejar el teléfono, donde menos me imaginaba, y de repente se me descargaba en algún lugar, y horas y horas, y yo no sabía de mi teléfono, pues, estaba tan ocupada a veces, de que es que mi hijo, y acá y allá, o sea, cosas que, que sí tenía que hacer, eran verdad, pues, pero, es un instrumento que tenemos que tener muy cerca de nosotros, pues, porque es un auxilio, es una respuesta, un auxilio inmediato, pues, y luego, aparte de esto, pues, las llamadas, los mensajes, a mí me ponen en contacto con mi, con mi enfermedad inmediatamente, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy dejando de hacer? En mi caso, también eso, pues, imagínense, estar olvidando el teléfono, y me quito la oportunidad de estar en contacto, pues, con las personas, que me van a dar fuerza, para enfrentar las cosas, ante la adversidad, pues, o sea, sola nunca pude, pues, y comprobado, y ratificado, ¿no? O sea, solo no se puede, y pues, cuidar el no hacer mal uso del teléfono, ¿no? O sea, el teléfono no es para que, a mí me gustó mucho, siempre que, que hablar, hablar del programa como tal, pues, o sea, ni es para vendernos cosas, ni es para promovernos cosas, ni es para mandar, no es, ni para bromas, ni para otras cosas, pues, o sea, si yo lo veo con la seriedad, de la importancia de mi enfermedad, sí, sí pueden haber cosas que nos, que nos permiten, estar en contacto, y que no sean, tal vez ese sea como un todo, pues, o sea, todo se convierte en, 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 en una ayuda, en una espiritualidad, pero si transgiverso, el sentido del teléfono, como un instrumento, y empiezo a querer hacer, eh, mi santa voluntad, y empiezo a utilizar, eh, los números que tengo, de las personas que están queriendo salir adelante, y yo los confundo, pues, tanto mi recuperación, como la de las otras personas, se están poniendo en riesgo, pues, entonces, es bien, bien importante, cuidar, hacerse a como un todo, pues, en los conceptos, se menciona mucho esto, pues, se sea como un todo, también se menciona en las tradiciones, y yo lo tengo que, que, que poner mucho a mi, o sea, en, en mi, de frente a mí, pues, o sea, es en el bienestar, de se sea como un todo, o son tus deseos personales, o son los deseos personales de alguien más, entonces, no es el teléfono para, para cosas que no sean del programa, claro que ya después, ah, muy bien, muchas gracias, eh, bueno, nada más, nada más eso muy rapidito, lo del teléfono, y, bueno, la escritura y la literatura, y el anonimato, son los otros, también el servicio, y el plan de acción, ¿no? Y, pues, me fui un poco de paso, a lo mejor con el tiempo, pero, pero nada más les quiero recordar eso, pues, a final de cuentas, es bien, bien importante que manejemos, y utilizemos nuestros instrumentos de recuperación, porque, pues, sin abstinencia no es nada, y, y los instrumentos me ayudan a tener la abstinencia, y, pues, es lo que les puedo compartir, ya estoy en tiempo, les doy muchas gracias por este, por este momento, que a mí me permite estar, pues, estar abstinente, ¿no? Suelta el micrófono. Bueno, hola, muchísimas gracias, yo por compartirnos, y gracias a todos por estar, abrimos el punto para preguntas y respuestas, les abro el chat para que nos las escriban aquí, y hoy te voy a surtar el tema del pláfono, te voy a pedir, por favor, para no estarte interrumpiendo de yo leerte las preguntas y tú contestándolas, que tú le das las preguntas y tú las contestes, ¿no? Vamos a, hasta las 3.25, vamos a contestar las preguntas que alcancemos, y, y, como tú la veas, o sea, como tú la veas, vas a leer, me vas contestando, ¿no? Muchísimas gracias a todos, y pues arrancamos el tiempo de preguntas y respuestas, muchísimas gracias, y yo te suelto el micro. Gracias. 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 Bueno, pues, yo les puedo compartir mi experiencia de, ¿cómo hacer que la junta, cómo hacer igual de provechosa la junta en línea que la junta presencial? Yo creo que eso depende de cada uno de nosotros, porque yo estoy en la junta en línea porque aquí donde estoy hay un grupo presencial, pero es una vez a la semana y no es en mi idioma, y sí, sí estuve asistiendo y todo, pero, pero a final de cuentas, yo necesitaba algo más, pues, o sea, sacar algo más. Depende mucho de la disposición que tengamos de aceptar los medios que el poder superior nos pone para la junta, porque a mí me ha sido tan provechosa, yo milité por ocho años aproximadamente, un poquito más de ocho años en un grupo presencial, y me estoy sintiendo tan fortalecida en el grupo en línea desde el primer día que yo dije, soy como era compulsiva, necesito de esto, y como sean las circunstancias, no me voy a poner exigente, ni al contrario, le voy a ver los beneficios a todo esto, entonces yo creo que depende mucho de la actitud que nosotros tengamos de realmente la ayuda que queremos experimentar, y la aceptemos, pues, esto es lo que hay, para mí, Judith, la junta en línea es lo único que tengo ahorita, porque, pues, estoy muy, muy lejos de un grupo presencial, o de un grupo en mi idioma como tal, entonces, esto es lo que hay, y estoy muy, muy agradecida, porque es una opción, a la inmediatez de la tecnología, pues, entonces, nada más como, pues, tener una actitud, y una actitud de agradecimiento, y una postura de buena voluntad, para recibir, porque nos da mucho el grupo en línea, es lo que puedo compartir en esa pregunta. Y luego dice, espero haya respondido, Pablo, tu, tu, tu respuesta, tu pregunta, perdón. desde un principio, estuviste haciendo uso de los instrumentos, y abstinente de azúcares y harinas refinadas. No, en el grupo en línea, sí, en el grupo en línea, perdón, no desde un principio, cuando yo llegué a mi grupo presencial, agarré, agarré rápidamente, pues, la junta, el amadrinamiento, y mucho, y por mucho la literatura, y pues, también el teléfono, ¿no? Pero, no desde un principio, agarré la sugerencia, porque la medité, o sea, la sugerencia de los azúcares y harinas refinadas, primero tuve que asimilar, que me cayera el 20, porque yo antes utilizaba sustitutos de azúcar, utilizaba harinas integrales, etcétera, etcétera. Entonces, fue hasta que tuve disposición, de ser obediente, y de aceptar la sugerencia, por mi propio bienestar, que empezó a funcionar, y, y, y pues, me ha funcionado mucho, ¿no? A final de cuentas, hay un porqué en todo esto, entonces, sí lo estoy haciendo, los instrumentos siempre, y la abstinencia siempre, también desde el primer día que llegué al programa, nada más, hubo una etapa ahí, en la que empecé a negociar con los instrumentos, y claro que la abstinencia se me había en riesgo, ¿no? Es lo que puedo compartir. Ahora, la siguiente, esa era de Rosario Tostado. Ahora, Chayo, ¿cuál es el principal objetivo del plan de acción? Es tener, es tener apoyo, para que mi abstinencia, y mi recuperación, se lleve a cabo, ¿no? Dentro de las tres áreas, este es el objetivo, pues, o sea, mi plan de acción me va a ayudar, en mis tres áreas, incluir mi abstinencia, mi proceso de recuperación, y trabajar las necesidades propias, pues, por ejemplo, cuando yo me casé, necesitaba forzosamente un plan de acción, para que me ayudara a trabajar mi recuperación, en las tres áreas, y lo dejé de lado, pues, entonces, por hoy, en mi plan de acción, estoy incluyendo las actividades, de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Es lo que puedo compartir, Chayo. Y luego, ¿cómo organizo, cómo organizo mi plan de acción? De acuerdo a mis necesidades, esto es bien importante, que yo diga, que yo sea bien honesta, con lo que sí puedo, y lo que no puedo hacer, y con las cosas que tengo pendientes, y las que tengo que hacer, entonces, en este caso, por ejemplo, que estoy, estoy ahorita en una etapa, en la que estoy muy lejos, del lugar donde siempre viví, que estoy sin familia, etcétera, etcétera, entonces, dentro de mi plan de acción, yo tengo que estar, cuidar los horarios, para estar en mi junta, y que mi hijo esté dormido, o que esté ocupado en algo más, y el ejercicio que voy a incluir, todas esas cosas, pues, es como algo muy personal, pero, pero, también, con buena voluntad, eso es bien, bien importante, con buena voluntad, voy a hacer mi plan de acción, y con mucha honestidad, eso va a ser determinante, pues, de lo que sí puedo, y no puedo hacer, principalmente, espero, Vicky haya respondido tu pregunta, y luego dice, Mirna, ¿qué instrumento es el que más utilizas, y cuál es el que es menos utilizado por ti? Pues, yo utilizo mucho la junta, mucho, 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 le doy mucha importancia a la junta, yo, yo llegué a un grupo, en el que, en el que había juntas, todos los días, entonces, yo todos los días iba a la junta, y como ahora estoy militando en línea, pues, todos los días estoy en la junta, entonces, yo creo que es el que más utilizo, el estar en la junta, por mi propia recuperación, y, pues, el que menos utilizo, yo creo que, que no hay ninguno, pues, ahorita, por mis circunstancias, por ejemplo, el servicio, es un instrumento, bien, bien importante, pero, bajo mis condiciones, ahorita, yo no puedo ni apoyar en las coordinaciones, ni, ni, no tengo una computadora, pues, como tal, yo me conecto en el teléfono, entonces, ese podría ser el que menos, el que menos, pero, por ejemplo, este es un espacio, para que yo pueda prestar servicio, y si hay algo mínimo, que se pueda hacer, alguna invitación de algo, que se haga dentro del grupo, algún aviso, lo que sea, y yo estoy en posiciones, eso, pues, tendría que hacerlo, pero te puedo decir que es el servicio, porque, porque no tengo una computadora física, pues, que estoy en todo el plan, de hacerlo, para, para, pues, por todo este cambio que viví, no, no me traje muchas cosas, pero ese es, y, y no es porque no quiera hacerlo, pues, o sea, la voluntad la tengo, pero no estoy en condiciones todavía, eso sería, no, o sea, más la junta, y menos el servicio, pero todos, todos los días escribo, todos los días estoy en contacto con el teléfono, y, 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 y todo eso, ¿no? Espero respondan bien a tu pregunta, y luego, Pablo, tú que ya pasaste por la experiencia, de crear dependencia con la madrina, ¿qué le sugieres? eso es nuevo, para no caer en esa situación, pues, pues la abstinencia, primero que nada, ¿no? En mi caso fue como muy particular, porque yo, yo batallé mucho por la dependencia que tenía, en el ajuste de amistades, entonces, transité de una por otra, pero aparte, es bien, bien importante identificar, porque yo estoy haciendo dependencias, en mi caso fue, porque desde inicio, una relación con mi mamá, necesidad de trabajar con mi mamá directamente, entonces, particularmente, en mi caso fue eso, pues, yo después lo identifiqué, por eso fue como busqué una mamá, en mi madrina, pues, pero les sugiero nuevo que siempre cruce con la literatura, lo que es y lo que no es el amadrinamiento, y la abstinencia, la abstinencia da mucha claridad para tomar decisiones, pues, y a mí me servía mucho platicar también con otras compañeras, pues, eso es bien, bien importante, no aislarte y no dedicarte nada más al amadrinamiento, hay muchas personas que nos pueden ayudar, entonces, eso es bien importante también hacer, hacer lo que en el mismo grupo se sugiere, buscar a otros, pues, y hacer este, fortalecer este círculo, pues, es lo que yo le podría comentar a un nuevo, y que siga viniendo, eso es bien importante, Pablo, ahora, Isabel, anonimato, dentro y fuera del grupo, pues, en el presencial de la puerta para adentro, yo era acomodora compulsiva, y de la puerta para afuera, pues, no tenía por qué andar anunciando que era acomodora compulsiva, pero es bien importante esta parte del anonimato, porque, primero, yo tengo que tener esos principios antes que las personalidades, pues, aquí soy acomodora compulsiva, y aquí se me brindan estas herramientas de recuperación, pero, la primera y la segunda tradición, me invitan a que no haga personalidades, también indirectamente, porque, me invitan a que, a que me ponga en manos de un poder superior, y que busque el bienestar común, y esas cosas, pues, que son tan importantes para nosotros, y, y aparte, eh, es por mi propia recuperación del anonimato, pues, si yo no soy una persona anónima, y yo hago personalidades dentro del programa, y yo lo que escucho dentro, lo ando diciendo afuera, yo pongo en riesgo mi propia recuperación, entonces, es bien importante, eh, que yo lo que escuche, ahí lo deje, pues, si no le de seguimiento a la, a la tribuna de nadie, ni que esté difamando a nadie, y, pues, aparte, puedo llegar a, o sea, el anonimato nos dice, aquí no hay personas VIP, ni hay estrellas, eh, tú, ni, ni tú vas a hacerlo, pues, por más histriónica que sea tu personalidad, o lo que sea, tú tienes que ser una entre, una entre muchos, pues, llegar al grupo, y ser una más en el programa, y allá afuera, tratar de practicarlo también, pues, y, y también, pues, cuidar el anonimato de otras personas, ¿no? Incluso afuera del programa, pero es, es más o menos lo que te puedo compartir, eh, a mí me ha servido mucho, el ser anónima, eh, no siempre pude hacerlo, por, principalmente en esta parte, pues, de que mi madrina era una personalidad para mí, pues, entonces, cómo, cómo la conozco, la leo, y la trato de practicar, ¿no? Dentro, dentro y fuera del programa, y, y, y es, y es eso lo que te pudiera compartir, pues, como dice, eh, aceptar que en esta sala se quede, pues, no sé si más o menos respondo tu pregunta, y, estoy un poco apurada, ¿no? Afecto al amadrinamiento, después de haber vivido una experiencia de codependencia de amadrinamiento, ¿crees que ya puedes identificar si se vuelve a presentar esta situación? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una madrina me dice que haga algo que es, eh, la madrina me dice que no haga algo que, eh, bueno, entiendo esta parte, sí la identifico, y yo ahorita estoy, estoy en un proceso en el que estoy cuidando mucho esa parte, yo le, eh, yo he pedido el apoyo, y cuando, eh, no sé cómo explicarlo, pues, pero ahorita estoy en una etapa, a mí me costó mucho, me ha costado mucho el proceso de duelo, y de todo esto con mi madrina, pero, es algo natural que me pasó, yo identifico cuando las cosas no se deben de hacer, eh, si me están haciendo una sugerencia, que no se debe de hacer, la respeto, pero tengo más autonomía para tomar la decisión, por lo pronto estoy tratando de apegarme, pero, pero, a mí, o sea, si me vienen y me dicen algo, que no es del programa, y que no suena a tradición, y que no suena a paso, y que no suena a concepto, ni a instrumento de recuperación, mis antenitas se están identificando, pues, porque eso te enseña la co-dependencia, pues, o sea, si tú te fuiste muchas veces, por un lado, que no debería de ser, eh, aprendes lo que, lo que tampoco, lo que tampoco debe hacerse, no sé si me explico, pues, pero, yo no estoy dispuesta, porque mi recuperación está por medio, de prestarme a algo, que no tenga que ver con mi recuperación, o que no tenga que ver con los principios del programa, no sé si puedo aclarar esto, pues, o sea, ya lo sacrifiqué, y ya no quiero volver a hacerlo, pues, o sea, fue necesario, pero ya, ya, ya cubrió su vigencia, pues, no sé si te responda con eso, y, Esther, algunas recomendaciones de cómo madrinar, estoy en el grupo virtual, así, con lo que hay, tenemos una tabla de madrinas, aparte, tenemos, hay un grupo de estudio, un grupo de reflexiones, si alguien hizo un comentario, una, una explicación, o una experiencia que combina con la mía, y, y si no conozco a las personas en la junta, de las que están en la tabla de madrinas, pues, puedo empezar a entrar a más juntas, para conocer a las personas, que están prestando el servicio de madrinamiento, y, aparte, si alguien, en alguno de los grupos, menciona algo, que, o un indicador de que me puede ayudar esa persona, pues, hacerlo, tenemos, tenemos la facilidad de que si no funciona un padrino, o una madrina, podemos, podemos, buscar a alguien más, pues, entonces, lo que sí debemos de hacer, es salir del aislamiento, y tener la buena voluntad, otra vez, de, de amadrinarme, y, y ponerme en manos de un poder superior a mí, para que me guíe hacia mi madrina, pues, o sea, no hay separación entre lo virtual y lo presencial, yo ya lo estoy experimentando, o sea, ya, yo ya lo viví, entonces, eh, a mí me han regalado testimonios muy hermosos en el grupo en línea, y he pedido ayuda por teléfono, por medio de mensaje, y me ha llegado la respuesta, entonces, eh, con buena voluntad, buscar un madrina, una madrina o un padrino, y ponerse manos de un poder superior, este, es lo que te puedo compartir. Ah, ok, bueno, tú mencionas que hay un grupo presencial, eh, pues, si te queda lejos, o si te queda cerca, si tienes la opción de ir adelante, eh, de veras, de veras que, es, es hermoso el grupo en línea, es una espiritualidad, de, de, que te da la fuerza de alguien que no, no le ves la cara, ni puedes tocar sus manos, ni puedes abrazarlo al final, pero es una paz, y, y, y una fuerza que te brinda la persona a través del teléfono, o de la sala virtual, que no tiene diferencia, pues, o sea, aquí la intención es la mejor, tener un espacio para recuperarnos, entonces, tanto si lo quieres hacer en un grupo presencial, como en un grupo en línea, eh, todo funciona, todo funciona de verdad, eh, eso es lo que te puedo compartir, Esther. Bueno, un minuto más, eh, bueno, rapidito, me están pidiendo que mencione los instrumentos de recuperación, eh, es el plan de alimentos, el apadrinamiento, las reuniones, el teléfono, la escritura, la literatura, el anonimato, el servicio y el plan de acción, esos son, esos son los nueve instrumentos, y suelto el micrófono, gracias a todos.